Hola Adi, ¿cómo estás tú? Y Elana, ¿cómo están? ¿Cuál es la anécdota del día? La anécdota del día ocurrió el día de hoy, cuando llegamos a hacer el protocolo de esta actividad y estaba el pabellón infantil afuera donde estaba una persona haciendo reír a los niños y de repente llamaron a una niña para hacer un juego y de repente la niña empezó a gritar porque la puso patas para arriba y cuando dio la vuelta la niña hizo ¡tarán! y todo era parte del espectáculo ¿Y el tuyo, Oriana? Bueno, mi anécdota del día de hoy es en el hotel escuela, una vez no sabía que... No, seguimos en directo, no importa Tenía que llevar un zarcillo, no lo sabía cuál era y entonces una vez un profesor me paró y me dijo, señorita, su zarcillo de perlita y yo, vaya, no, me dijo vaya a buscar las perlas allá y yo pensé que tenía que ir a buscarlas como en la tierra, ¿sabes? Pensé que era ahí yo porque en verdad no sabía a qué se refería entonces fue que ella le pregunté a otros compañeros y me dijo, no, es que tienes que ir a comprarlas al otro lado y yo pensé que tenía que ir como, porque me dijo así y yo pensé que tenía que ir a desenterrarlas y por qué... que es parte de la vestimenta protocolar Así que, muchas gracias y seguimos llevando a la cotidianidad anécdotas de la ciudad Chao, chao